Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez y el I.U. Tengo en la mesa de prueba uno de los sintetizadores analógicos polifónicos más interesantes del mercado. Y no solo porque tiene una buena cantidad de osciladores analógicos, además de secuenciadores, también tiene efectos integrados, sino también puedes cargar tus propios osciladores. Todo esto viene en un empaque bastante económico, pero no por eso menos maravilloso. Estoy hablando del Minilog XD de la compañía Korg, así que si quieren saber más, acompáñenme a ver el siguiente video. Si esta es la primera vez que visitas el canal, no olvides suscribirte ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores y tecnología musical. La familia de los Log es una excelente apuesta de la marca Korg por la síntesis analógica. Iniciaron por el Monolog, después fueron por esta joya magnífica que se llama Prolog, después trabajaron el Minilog y ahora llegó el Minilog XD, además del Minilog XD en versión módulo. Una cosa interesante es que desarrollaron un sistema o un ecosistema llamado Log SDK, donde puedes agregar tus propios osciladores y efectos de modulación, reverb y delay. Y esto además lo podemos disfrutar incluso en un sintetizador increíble que habíamos en este canal, que se llama NTC1 y que te voy a dejar una review por acá arriba. Incluso es tan bueno todo este aprendizaje de la marca que ya nos empezaron a enseñar una Drumlog, es decir, una caja de ritmos basada en el mismo engine, lo cual me parece fenomenal. Algo muy interesante de toda esta línea es que tienen unos osciladores controlados por voltaje bastante buenos, además de uno de los mejores secuenciadores que podemos encontrar actualmente en un sintetizador. Por si esto fuera poco, la inclusión de un motor digital adereza perfecto a los osciladores analógicos y nos separa de otro tipo de polifónicos analógicos. Recordemos que el Minilog XD es un polifónico de cuatro voces. Lo que vamos a ver el día de hoy es revisar todo lo que tiene para ofrecernos nuestro Minilog XD. Pues ahora sí vamos a empezar con el Minilog XD. De primera instancia podemos notar que es un sintetizador de carácter sustractivo, es decir, vamos a tener unos osciladores que van a ir a un filtro, después a nuestros envolventes y por último van a ir a nuestros efectos que son estéreo. Digamos que de este lado hasta aquí el sintetizador es polifónico pero en formato mono y después a partir de los efectos se convierte en estéreo. Para comenzar de lo primero que podemos hablar es de estos dos VCOs, es decir, osciladores controlados por voltaje. En nuestros dos osciladores analógicos tenemos las tres formas de onda tradicionales. La primera, una diente de sierra. Una triangular. Una forma de onda cuadrada. A continuación tenemos un selector de octavas. Después tenemos una perilla de afinación que nos permite mover nuestro oscilador en céntimos. Por ejemplo, una octava abajo. O una octava arriba. Una parte increíble de nuestro Minilog XD es que tiene esta pequeña pantalla que funciona como osciloscopio. Esto es perfecto para introducirte a la síntesis ya que muchas veces no sabemos cómo se ven las formas de las que estamos hablando. Por ejemplo, cuando decimos diente de sierra, literalmente en nuestra pantalla podemos verla. También cuando cambiamos a una sinusoidal o triangular o a una cuadrada. Pero ahí no se queda todo. También contamos con una perilla de shape que nos permite cambiar la forma de la forma de onda. Este desdoblamiento en las formas de onda es conocido como wave shaping. Nuestro oscilador 2 cuenta con las mismas funciones del oscilador 1, así que vamos a añadirlo en nuestra mixer. Una de las partes más importantes de nuestro Minilog XD y es parte característica en específica de este modelo es que tiene otro oscilador de formato digital. Este otro oscilador o generador digital tiene tres tipos de motores de sonido. El primero del que vamos a hablar es el noise. El primer ruido que tenemos se le conoce como high y se le está aplicando un high pass filter. Para hacerlo podemos cambiar nuestra perilla de shape. El segundo tipo de ruido se le conoce como low y se le está aplicando un low pass filter. El tercer tipo de ruido se le conoce como high y se le está aplicando un low pass filter. El último tipo de ruido se le conoce como decimador y significa que le estamos quitando o matando armónicos al ruido. Casi como si estuviéramos usando un beat crusher en nuestro ruido. Nuestro siguiente motor de sonido se le conoce como BPM y significa variable phase modulation. En nuestro motor BPM utilizamos técnicas muy similadas a las encontradas en la síntesis FM. Por ejemplo, moduladores y carriers. En este caso tenemos múltiples osciladores a los cuales podemos elegir con nuestra perilla de type. Por ejemplo, sinusoidal. Diente de sierra por acá. Forma de onda cuadrada. Y algunas cosas más interesantes, por ejemplo, algo de tipo aire. Y una que en particular me encanta, que se llama throat, que tiene ese tipo de timbre gutural. Una cosa fantástica de nuestro motor BPM es que lo podemos cambiar casi que en tiempo real. Para probar esto vamos a hacer una pequeña secuencia muy básica. Presionamos REC y vamos a hacer una secuencia en nuestro teclado. Vamos a darle play. No tenemos nada espectacular, pero funciona muy bien para ejemplificarlo. Ahora vamos a utilizar el Motion Mode para poder grabar en tiempo real el cambio de las formas de onda. Lo único que tenemos que hacer es poner play. REC. Y modificar el tipo de forma de onda. El tercer tipo de motor de sonido es muy especial y se le conoce con el nombre de usuario. Por ejemplo, aquí tenemos uno por default que se le llama Waves. En este caso, la perilla de Shape va a cambiar la forma de onda de nuestro oscilador. Pero si realmente queremos sacarle jugo, debemos entrar a la parte de edición e ir a nuestro parámetro de edición de Multi-Engine. Aquí encontraremos distintos parámetros, por ejemplo, el Wave. También encontramos un Ring Modulator. Y por último, un Beat Crusher. Ahora podemos ver la forma de onda final. Ahora, después de haber analizado todas nuestras fuentes de sonido, podemos notar que en el mismo nombre del Minilog XD nos dice que es un sintetizador analógico-polifónico. Esto significa que no solo podemos tocar una nota a la vez, sino hasta cuatro notas a la vez. En el formato de manejo de voces tenemos varios modos. El primero es el modo polifónico. Si giro la perilla, encontramos el modo dúo que nos permite meter dos notas al mismo tiempo. Ahora, encontramos el formato Unison. En este caso, vamos a utilizar las cuatro voces de nuestro oscilador utilizando una sola tecla. La perilla de voice mode, en este caso, nos genera una desafinación en el Unison. El tercer modo de manejo de voces se le conoce como Chord. Y lo que nos permite es utilizar acordes con una sola tecla. Para cambiar el tipo de acorde, podemos modificar la perilla de voice mode. Por último, también tenemos nuestro arpegiador que nos permite tocar hasta cuatro voces. En este caso, también tenemos varios modos, por ejemplo, manual, de tipo subida, de tipo bajada, y también tenemos random de varios estilos. Si queremos mantener nuestro arpegiador encendido, debemos mover una vez más nuestra palanca de latch. Una cosa muy interesante de este arpegiador es que también funciona mientras está encendido nuestro secuenciador. Por ejemplo, vamos a grabar una secuencia de ocho pasos. Vamos a darle play. Incluso en edit mode podemos cambiar la velocidad de nuestro arpegiador, pasarla de seis agos, por ejemplo, a veinticuatro agos o treinta y doce agos. Como todo buen sintetizador sustractivo, también tenemos un filtro bastante interesante. Es un filtro de tipo pasabajas que nos permite modelar el contenido armónico de nuestras fuentes de sonido. También contamos con la perilla de resonancia que aumenta el énfasis en el corte del filtro. Además, tenemos un switch que nos permite influenciar la frecuencia de corte con nuestro teclado. A la mitad encontramos el 50% de influencia. Si lo llevamos hasta arriba será un 100% de influencia. A medida que vayamos avanzando en nuestras octavas también cambiaremos la frecuencia de corte. Otra característica muy interesante es que la palanca de drive nos permite agregar distorsión a nuestro filtro. Ahora hablaremos de nuestra sección de modulación. En la parte inferior tenemos un oscilador de baja frecuencia que tiene tres formas de onda, tres modos y tres destinos de modulación. Por ejemplo, vamos a modular la frecuencia de corte. Para hacerlo debemos enviar la modulación al cutoff, cambiar por ejemplo la modulación a forma de onda triangular y además definir la intensidad de la modulación. Con nuestra perilla de rate podemos cambiar la velocidad de la modulación. Por supuesto, también podemos enviar esta modulación a la forma y afectará a las tres fuentes de oscilación. De esta misma forma podemos enviar la modulación a nuestra altura tonal. Por último, esta modulación puede ser lanzada de manera normal como la hemos estado usando, estar sincronizada al BPM de nuestro secuenciador o ser disparada una sola vez. En este formato OneShot ahora se convierte en un envolvente. Ahora, hablando de envolventes, tenemos dos envolventes en nuestro sintetizador. El primero asociado a la amplitud con ataque, decay, sustain y release. Y el segundo asociado a un destino a elegir. Por ejemplo, el pitch del oscilador 1, el pitch del oscilador 2 o la frecuencia de corte. Por ejemplo, ahora modularemos la frecuencia de corte. Para hacerlo, debemos mover nuestro cutoff para que tenga sentido nuestro envolvente. Vamos a cambiar el decay. Y vamos a cambiar la intensidad de nuestro generador de envolvente en el rango positivo. Lo interesante es que funciona como atenoaversor y también podemos tomarlo en el polo negativo. Ahora vamos a ajustar también el envolvente de amplificación. Por último, agregamos también el LFO. ¡Gracias! 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 Hasta este punto, nuestro sintetizador es considerado como mono, pero a partir de los efectos podemos generar campo estéreo. De hecho, tenemos dos salidas, tanto left y right, y lo notaremos cuando empecemos a añadir nuestros efectos. En la sección de efectos tenemos tres tipos de efectos, modulación, reverb y delay. En el delay tenemos, por ejemplo, un delay de tipo cinta. Para cambiar el tiempo del efecto, tenemos esta perilla que podemos irla ajustando. Y también tenemos la profundidad del efecto. Al mismo tiempo puede estar prendido el reverb, para asesorarnos que está prendido debemos de mover esta palanca. Dice reverb on. También podemos seleccionar algún estilo de reverb, por ejemplo, de tipo plato. Además, tenemos una sección de efectos de modulación que podemos también encender. Podemos seleccionar entre ensambles, phasers, flangers y chorus. Para poder notar mejor el efecto de modulación, vamos a retirar, por ejemplo, el reverb y también el delay. ¡Gracias! 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 Otra fuente de modulación que tenemos en nuestro sintetizador es nuestro joystick. A la izquierda, por ejemplo, tenemos dos notas hacia abajo. A la derecha, tendremos dos notas hacia arriba. Hacia abajo, tendremos, por ejemplo, un corte en la frecuencia de corte. Y hacia arriba, tendremos una modulación en el pitch. Para cambiar estos parámetros, podemos ir a la página de Edit y a nuestra página 1 y ahí veremos las características del joystick. Por ejemplo, en X positivo, tenemos este Bend Rage de dos notas. En el negativo, también tenemos dos notas, pero podemos afectarlo, por ejemplo, cuatro notas. En el movimiento de la parte superior, también podemos cambiarlo, por ejemplo, a la modulación, a la profundidad de esta modulación, al tiempo de Reverb, y así sucesivamente con muchos parámetros bastante entretenidos. Una cosa que me parece interesante es colocar el Shape del oscilador 1 al movimiento hacia arriba del joystick. En nuestra sección de osciladores, tenemos otra fuente de modulación. De hecho, tenemos un Ring Modulator. Para poderlo escuchar, tenemos que abrir nuestro oscilador 2 y modular la profundidad del Cross Modulation. ¡Suscríbete al canal! Y por supuesto, otra sección muy importante de modulación es nuestro secuenciador de 16 pasos. Para grabar estos pasos, únicamente debemos de presionar la tecla Rec y empezar a tocar. Recordemos que este secuenciador es polifónico. ¡Suscríbete al canal! Además, tenemos cuatro líneas de modulación que podemos grabar en tiempo real. Para hacerlo, debemos presionar Play y Rec. Si queremos agregar la modulación de otro parámetro, únicamente tenemos que volver a hacer lo mismo. Lo mismo con otra perilla. Cuando queremos grabar una nueva modulación y no es de las cuatro elegidas previamente, aparece que ya está llena la modulación. En ese momento nos permite limpiar alguna de ellas. y de esta forma podemos volver a grabar. Nuestro secuenciador también tiene algunos parámetros para editar. Por ejemplo, la longitud podemos cambiarlo a que sea, por ejemplo, de siete pasos si así lo queremos. Si volvemos a presionar, podemos cambiar la resolución. Por ejemplo, un cuarto cada uno de los pasos. También podemos cambiar el swing para darle un poquito de movimiento. Y, por supuesto, también podemos cambiar el Gate Time. En este Gate Time nos ayudará a cambiar qué tan rápido actúan nuestros envolventes. Gracias. 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 Otra cosa que podemos hacer con nuestro secuenciador es quitar algunos pasos al momento de seleccionarlo. Al momento de darle play, escucharemos todos los otros pasos que no hemos seleccionado. Una cosa que literalmente me voló la cabeza es que tenemos dos entradas de control de voltaje. En esas entradas podemos utilizar, por ejemplo, nuestro Modder 32 o cualquier otro dispositivo que tenga control de voltaje para poder modular algunos parámetros del Minilog XD. Lo que haremos es tomar la salida triangular de nuestro Modder 32 y enviarla a nuestra entrada número uno de control de voltaje. Una vez que logramos esto, podemos asignarlo, por ejemplo, a la parte de modulación y, en específico, al pitch del VCO 1. Ahora, cuando mueva la perilla de velocidad del LFO del Modder 32, también cambiaré la altura tonal de mi oscilador número uno del Minilog XD. Naturalmente, cuando pensamos en síntesis analógica polifónica, pensamos en los Prophets, en los Polybrut, en los Mugwan, y todos ellos son bastante costosos, increíbles por supuesto, pero no hay muchas opciones que sean asequibles para todo el público. Y creo que algo interesantísimo que tiene la línea Log es que han logrado esta excelente calidad a un muy buen precio. Sin duda alguna, hay partes que me encantarían que mejoraran. Por ejemplo, yo no fui tan fan del teclado. Otra cosa que me parece un poco débil es el LFO que tiene el Minilog XD. Comparado con las otras fuentes de modulación que tiene este mismo sintesador, el LFO me queda un poco corto a lo que podríamos lograr. Si estás buscando hacer pads, el Minilog es para ti también. Esta versión me parece que con los osciladores de usuario, los pads quedan perfectos. Además, si quieres invertir un poco en la comunidad, lo puedes hacer, ya que puedes comprar osciladores de otros usuarios y ir aderezando cada vez más tu Minilog XD. Y por supuesto, debemos darle una mención especial al secuenciador de esta maravilla. Es un secuenciador polifónico que tiene cuatro líneas de modulación, que además es bastante flexible en este tamaño y en este precio. Solo es posible gracias a que Korg le está poniendo mucho empeño en esta línea y la verdad, se los recomiendo. Y como siempre, si te gustó este video, no olvides suscribirte, ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores y tecnología musical. Además, no olvides dejar tus mensajes en la sección de comentarios. Yo soy Leo Méndez y nos vemos a la próxima. Como ya sé que ustedes son igual de nerds que yo, quería enseñarles el librito del 30 aniversario de la película Blade Runner, además del carrito.